Dice, escuche, escuche, esos son ritmos que dan vida, esto es como cuando te largas una pastilla porque está medio decaído, o una arralera y gofio y vino, o azúcar. Bueno, estamos en el apartado de tradiciones, aquí los tienen, los están escuchando y están viéndolo también a través de YouTube de esta casa, a Pepe Farraghi y también a Felipe Méndez disculpando hoy, ya le queda poco, me dice, claro que sí, el amigo Pepe Ramos también que se une a este lugar. Chicos, bienvenidos, ¿cómo estamos? Bien, bien hallado, pues nada, buenas tardes a todos, dependiendo el horario que vayan a oírlo porque esto como lo oyen a cualquier hora, hasta las 3, las 4 de la mañana, por ejemplo, o no. Pues sí, también este saludo para el amigo Pepe Ramos que ya el hombre está, se le nota incluso, cara de cansado, está agotado de tantos viajes, de tantos, pero es lo que toca y todo por el bien de la mujer está luchando y las cosas van ahí. También este saludo especial, como no, para los radio oyentes porque cada día estoy más ilusionado con los radio oyentes porque sin ellos, la verdad que no somos nadie, hay gustos para todos, por supuesto, llueve a cada momento porque me acosté anoche con el seco y me levanté. Mojado. Mojado, mojado. Bueno, y que lo ha disfrutado la tierra, sobre todo, lo ha disfrutado la tierra. Yo quería decir también esto ya para darle paso al compañero de que la tierra es la más agradecida y nosotros también porque ha caído, digamos, oro, como cuando están esas penas de agua, aunque poca haya sido la que haya caído, que esto es nada, ha caído algo y entonces cuando los ponemos a decir uno al otro vecino tal, dice esto es oro lo que ha caído. Yo creo que sea oro o diamante, ha sido pero bien que bienvenida para la tierra y sobre todo más para el sector agrario. Buenas tardes Isidro. Buenas tardes. Buenas tardes Pepe. Buenas tardes a los que nos oyen y nos ven. Comenzabas con ese timple y yo tengo envidia, envidia sana, por supuesto, de todo aquel que sabe tocar un instrumento, sobre todo el timple que es más nuestro, que ese sonido es tan particular. Me encantaría un día aprender a tocarlo, sé dos o tres posiciones nada más, pero me encantaría poder tocarlo, no como Benito Cabrera por ejemplo, ni nada de eso, pero sí para acompañar una parrandita es muy bueno. Y como decía Pepe, pues nada, se acostó seco y se levantó mojado. Podría tener alguna mala interpretación también. No hombre, sarcásticamente no. No, es una broma, es una broma. Es una broma, pero como broma. Bueno, muchas veces cuando uno tiene una gripe bien buena, la suda, como decía otro, en la cama. Pero sí que es verdad que como él bien dice, que esto es oro, es oro para nosotros. Bueno, pues nosotros desde aquí queremos agradecerles, como digo, la presencia de ustedes y esperemos que dentro de poco se pueda incorporar Pepe Ramos, como digo. Bueno, hoy miren, hoy tengo por aquí, la ven aquí, esta es una obra de una compañera también que colabora con nosotros, que es la amiga Rosy Medina. Rosy Medina tiene por aquí, pues, esta diosa Tara de la fertilidad. Está hecha artesanía, hecha mano por ella misma, con todo, dice ella, con toda la humildad del mundo y con todas mis imperfecciones. Ahí la tienen. Y dice que era un culto. Alguien me dijo en su día, no, porque eso no lo pongas, porque es un culto de la obesidad. Ah, hoy que se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. No, señores, esto, miren el plano, miren, 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 plano. No tiene todavía la barriga, debería después tenerla, porque lo que tiene son caderas anchas, porque lo que quiere decir es que una mujer con caderas anchas era una mujer que paría y no tenía problemas de parir. Por lo tanto, este es el homenaje a la mujer que se celebra el día 8, el Día de la Mujer. Pues hoy queríamos también recordar, fíjense ustedes, esto por aquí, de la amiga Rosy Medina, que la tenemos, aquí la ponemos a la diosa Tara. Yo tengo una también que me regalaron en casa y, bueno, pues ahí también es símbolo de fertilidad y también, como no, del papel de la mujer en nuestra sociedad canaria. Hay que recordar la importancia que tiene desde la época, fíjense ustedes, de los juanches, el matriarcado, el respeto que se le tenía a la mujer desde ese punto de vista y hablando ya en nuestra etapa, pues como digamos ciudadanos y demás, la importancia que tienen esos trabajos y esas mujeres. Primero que nada, chicos, porque viva la madre que nos parió o que nos crió, porque también siempre es la que nos pare la que nos cría, pero también porque siempre, en cualquier caso, tuvo que haber una mujer que te llevó dentro. Somos parte de mujeres, no nos podemos olvidar los hombres de que nosotros hemos sido parte de un cuerpo femenino. Cuidado, que mucha gente no cae en eso, que tú sales de un cuerpo femenino, no sales de un masculino. Por eso somos yo, macho, pero si no te engendra una mujer con un hombre, por lo pronto hasta ahora no se han inventado robots. Los chinos todavía no lo han logrado. Bueno, ¿qué dicen? Como bien tú dices, hay que hacer un homenaje a la mujer, porque sí, el hombre trabaja, trabaja de sol a sol, pero si empezamos a analizar todo lo que hace una mujer, acompaña, por ejemplo, el que tiene una viña, por poner un ejemplo, la viña la cultiva, pero la mujer, aparte de sus cosas, de su casa, de preparar el almuerzo, de la ropa, mantener, llevar la economía de la casa, que también es la tesorera, por decirlo, o la administradora, también echa una mano en los terrenos. Si hablamos de una viña, pues ayuda a remangar, ayuda a amarrar, ayuda a podar. Estamos hablando de la parte, digamos, más clásica de la historia, porque ha cambiado mucho eso y hay hombres que son mujeres y que hacen ese trabajo de mujeres y demás. Es decir, la mujer en el trabajo integrada totalmente. Pero estás hablando de esa parte esencial, principal, efectivamente. Exacto. Entonces, yo a esas personas en ese entonces, yo les hacía un homenaje, les decía, yo no sería capaz de hacer todo lo que hacían ellas en esas épocas, ¿sabes? Pepe. Me voy más hacia detrás. Resulta que mucha de la gente, me gusta el programa, la verdad, me gusta y estamos comenzando, imagínate tú, el final. Muchas de las personas todavía no saben, de verdad, no han profundizado, no han estudiado lo que realmente estas señoras, como mi abuela o mi bisabuela, trabajaron como negras en el hogar. En el hogar me refiero que abarcaba, digamos, si el marido tenía algo de trabajo, porque los trabajos, tú sabes, que yéndome a esta época que te hablo, escaseaban tanto que era raro el que tuviese un trabajo, porque todos dependían de la agricultura y de lo poco que tenía. Ahora bien, cuando había una señora que tenía a su marido el trabajo, si trabajaba, por ejemplo, en la platanera, vamos al caso, tenía, a las dos tenía libre. Por lo tanto, se arriesgaban a tener una yunta de vacas, el que dice dos hasta cuatro y seis reces en una cuadra. La mujer también, el marido no cabe duda que echaba una mano para ordeñar y ya al irse a trabajar, pues igual la mujer también repartía la leche al coche, porque había que caminar, en algunos casos muchos y muchos metros, porque de eso sé que hablo con conocimiento de causa, muchos y muchos metros para llevarlos al coche, que el coche iba recogiendo la leche de los lecheros por varias casas, digamos lo más cerca y lo más aproximado de la carretera al hogar. No solo eso, también después está la comida y está el que hacer de la casa, como decían ellos, después coger comida para esos animales. Llueva o no llueva, porque el animal no entiende de lluvias, no entiende del tiempo, cómo está, si hace sol, si hace agua. Estando en la cuadra lo que necesita es comida, a ellos no les importa si está el tiempo mal o está bueno. Entonces ellas tienen que coger e ir lloviendo en muchas épocas, o sea, en muchas ocasiones con lonas, con cholas, porque claro, el calzado también carecía, porque no solo carecíamos de calzado, sino de tantas y tantas cosas para el hogar. Es decir, que tenía una faena que el hombre si salía para trabajar en la platanera a las 7, llegaba a la casa a las 2, pero desde las 7 de la mañana ya la mujer se quedaba también en pie de guerra, luchando para cuando el marido llegara no tener tanto sacrificio para darle a él, pudiendo a ella tener cuantas y cuantas cosas hechas. Y no solo eso, los tiempos han cambiado mucho. La mujer era muy sacrificada, era muy castigada, hablo en términos generales, era castigada, tanto en lo que trabajaba, porque estaba agotada, sino que en aquellos tiempos, es un teléfono que hay por ahí, eso del cabildo. Sí, seguro. En aquellos tiempos... No, no pasa nada, deja, deja, no pasa nada, se oye casi. Déjalo que suene, que se cansa. En aquellos tiempos también había alguno que vivía más del bar que del hogar. Sí, también es verdad. Llegaban y ya le echaste a los animales y tal, que tú lo habías nombrado antes, la palabra, yo me refiero a la palabra, no al nombre de nadie en concreto, porque no soy quién, ni debo. Ah, ya te vas para el bar, yo voy para el bar y ahora llegas, a lo mejor llegas ya con tu vaso de vino, ya venían los reproches y las boberías y a lo mejor hasta le levantaba la mano que de ahí vengo lo castigada. Sí, cante era una cosa habitual. Era habitual y esto te voy a decir, esto es bueno que esta juventud de hoy en día se quede con estos programas, que oigan estos programas porque yo les invito, porque por lo menos tiene, por lo menos tiene de que aprender algunas de las cosas. Bueno, lo está llamando Pepe Ramos, pero no sé si podemos meterlo ahora aquí en antena, no, porque claro, no sabemos para qué. Si está cerca, que se acerque. No, pero voy a mandarle un mensajito a lo que ustedes van hablando, para que él sepa que hemos visto que estamos teniendo ese apartado en el día de hoy, así que sigan ustedes hablando. A mí me interesaría destacar sobre todo la mujer en el trabajo, tanto en esas zonas de agrícola, el trabajo más tradicional que ustedes compartieron también en hostelería y demás y en sanidad y eso, mujeres, que muchas veces se las vieron, se las desearon para convencer a sus padres y demás de que también había trabajo y que la mujer tenía el mismo derecho que el hombre a trabajar. Afortunadamente, Isidro, eso ha ido cambiando. No solo la mujer tiene otra mentalidad, sino el hombre también, que él acepta que la mujer sea de igual a igual, que somos iguales, es decir, somos personas, no porque tú seas mujer o yo sea hombre tenga ahí un privilegio y tú no, es decir, antes era su mujer, sus labores, su casa y tú y a cumplimentar al marido. No, es decir, tienes derecho a tener tu trabajo también, tienes derecho a que el marido también colabore con las cosas de la casa, yo por lo menos lo hago, no quiero decir que sea mejor que nadie, pero, por ejemplo, mi casa es un barco, como siempre digo yo, y en el barco hay dos capitanes, un capitán es mi mujer y otro capitán soy yo. Nunca hacemos nada sin contar con el otro y igual, igual, es decir, ella tiene su trabajo, yo tenía el mío y ahora el que es ama de casa soy yo, es decir, yo estoy colaborando porque ella como está trabajando, yo estoy ya pues retirado. Si no se trata de ayudar, sino de colaborar. Es de salir adelante. Cada uno haciendo una labor. Exacto, sí, sí, sí. Y que estas cosas que bien decía Pepe antes que pasaban, que ya no pasen, que no pasen. Sí. Y menos la violencia de género. Yo hice... Que debería estar ya erradicado. Yo hice una escrita editorial hace unos años con respecto a la de la marquita azul, que era esa señora que yo veía cuando iba a comprar a un sacristán, bueno, que no sabe si soy de la zona, pero no digo obviamente quién es, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que esa mujer siempre estaba marcada con cardenales, pero especialmente tenía siempre una marquita que se le iba y se le venía al lado del ojo. Y después cuando uno ya fue haciéndose mayor se dio cuenta de a qué se refería, se refería a ese maltrato que recibía, ¿no? Y que fue una mujer fiel hasta última hora, que murió su pareja. Pero yo lo que sí les digo es una cosa, no está justificado nunca. 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 En ese caso la violencia y sobre todo en el caso de las mujeres, que bueno, todo el mundo dice, ¿no? Que las primeras que son, digamos, que maltratan a las mujeres son las propias mujeres. Digo, qué fácil decir eso. Cuando tú has tenido una educación en donde te han preparado de esa manera, en donde incluso echarte fuera del tiesto suponía que te quedabas encerrada, que habían niñas incluso que ya eran las últimas de la cuadrilla que tenían, que tenían seis, siete hijos, y dice, mira, esta chica viene y hacía gente, algunos de sus hermanos o hermanas hacían lo posible para que ella se quedara a cuidar a los ancianos, ¿no? Y que no tenían derecho a tener una pareja y una vida. Y más de una de ellas se fue a Venezuela. Yo tengo historias de esas bonitas, ¿no? De mujeres coraje, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, hablar de una mujer es hablar también. A mí siempre me acuerdo lo que me decía Lali. Dice Isidro, íbamos, y me lo decía también Doña Isabel, arriba del distrito 6, que íbamos a coger leña y tal, y cuando bajaba para abajo las rechadillas aquellas que dice Lali, y los pesajes, ¿no? Una mujer llevaba lo mismo que un hombre. Lo llevaba en la cabeza, con el ruedo, con la rodilla esa, oiga. Y el hijo al lado. Y el hijo al lado, ¿no? Y en una cajita, y encima llegaba a la casa, hacía de comer, y encima se ponía a hacer algo de artesanía. Es decir, estamos hablando de una mujer coraje, que, bueno, todo el mundo dice, cuando llega esta época del año, todo el mundo habla de la mujer trabajadora, de los derechos, se acuerda de las reivindicaciones. Pero el resto del año, ¿no? El resto del año, no. Y yo digo que yo, sinceramente, nunca he entendido cómo que una mujer cobra menos que un hombre simplemente por el sexo. Solamente porque ella es mujer y tú eres hombre, tú recibes más dinero. ¿Cuándo se va a acabar con eso? Se acabó el otro día con lo de discapacidad, que ya por fin se dice discapacidad, se acabó, perdón, con minusvalía. Ahora se dice con discapacidad. Y dentro de poco se dirá especial condición, para que la gente no... Integración total. Integración total, sí. Yo tengo de referencia el Colegio de la Montaña, digamos, lo que en su época se edificó, que se llamaba Spronte, que está casi un poquillo más abajo de Pepe Ramos. Sí, ahí tiene mucho que ver mi tía Guillermina y la mujer de Don Cornejo. Sí, entonces resulta ser de que, tú sabes que en este colegio, pues era precisamente para estas personas, para estos niños y niñas... Yo tengo... Necesitaban... El recorte del periódico, Pepe. Lo que decía el recorte del periódico. Allí ingresaban, los ingresaban, para esos cuidados especiales, por supuesto, porque como en la Orotaba, los Juan Bosco, en otros sitios, por ejemplo, ¿no? Y claro, yo me enfermaba porque yo oía los comentarios también en la guagua, porque antes cogía yo mucho la guagua. Antes no, toda la vida, mejor dicho, pero cuando salí a trabajar de la montaña, que venía la guagua full, repleta, como decían antiguamente, viene atestibando. Sí, atestibando, ¿eh? Atestibando. Mira, mira, que viene otra palabra, apunta. Y resulta de que oía... Eso es el Colegio de los Sunormales, y a mí me caía como una patada en un ojo hablando castellano. Pero es que el recorte del periódico, lo dice, claro, inaugurado el Colegio de los Sunormales en La Vera, en Los Realejos, entre Los Realejos y Puerto de la Cruz. Pero ¿cómo es posible eso? Pero no, en esa época, la palabra subnormal no estaba prohibida. Era una palabra, en cierta manera... Pero incluso se decía como insulto. Si no, no, pero es que... Tú insultabas a alguien y le decías... Hombre, pero tú has oído un montón de veces no sé qué de mierda. Le ponías cualquier cosa, loco de, cojode, tal no sé qué, de mierda. Es decir, la gente se reía de la discapacidad de la gente de una manera flagrante, ¿no? Y es una pena. Yo recuerdo aquel hombre que era extranjero, que tocaba la trompeta con casi 90 años o más. Subía la guagua y los chicos sabían que como él tenía audífonos y si había un sonido muy agudo le molestaba, se ponían a silbarle al lado de él. Y yo recuerdo de cómo incluso algunos se echaban a reír hasta que ya el chofer, muchos de los choferes con buen criterio, paraba la guagua y lo echaba afuera. O incluso yo tuve una vez una bronca con uno de ellos porque ellos le decían riéndose, eran ignorantes los chiquillos, pero claro, estaban haciendo un daño. Y no eran tan niños ya, ¿no? Y entonces uno de ellos incluso quería darme un moquete y todo y me levantó y pues se levantó otro para defendernos. Vamos, hombre. Y el hombre lo que decía, lo insultaba con unas palabras que soy en inglés, cocksucker, no sé qué. Es su idioma. Es su idioma. Pero en realidad, con Valdina, estamos hablando de un montón de personas que le hacían un flaco favor a lo que es la humanidad, riéndose simplemente porque uno tuviese un ojo por un lado para otro. Ellos también se reían de los que eran vizcos o se reían de los que tenían cualquier, ¿sabes? Que estas cosas son denunciables. Sí, hoy en día sí. Hoy en día, lo que no es de recibo de que tú con el clásico chiquillo o chiquilla del barrio o del pueblo. Si era mujer era doble. Que tenga unos grados de minusvalía, por decirlo fino como se debe decir, la cojan con ellos y siempre estén con la tumbadura de pelo. Pues eso hoy, para que se enteren la mayoría, es totalmente denunciable. Sí, automáticamente. Bueno, y yo me acuerdo que sobre todo si era mujer y era discapacitada, ya era peor todavía. Me acuerdo de Clementina, me acuerdo de Valdina, que tenía ese puestito en la fiesta. Desgraciadamente se reía de esas cosas. Sí, sí, gente que era cuando era una persona que tenía un problema de audición, tenía un problema de movilidad, tenía un problema de eso. Se reía. Y yo me acuerdo de esa mujer. Bueno, son cosas que no deberíamos contar, pero que sucedía. Pero es que hay que contarlas para que sepan que no todo lo de atrás fue bueno. Y le quitaban la peluca, bueno, porque tenía la pobre alopecia por la enfermedad que tenía. Estamos hablando de burradas que se hacían y que todo el mundo se reía. Tú te montabas en una guagua, en una excursión, en una gira, y se reían del homosexual, se reían del mariquita, se reían de esto, de lo otro. Hacían chistes de puu, de puu, y tú ponías, exacto, exacto, ¿no? ¿Cuántos humoristas usaban esas cosas para...? Y te digo una cosa, uno de los primeros que puso dignidad en ello, en mi tierra, fue Jesús Farray, y fueron de su generación, que fueron a televisión española, ¿eh? Jesús, el chico este de aquí, ¿lo cogiste, lo cogiste? Y mucha gente que está ahí, no tiene, para hacer humor, no tienes que reírte de la mujer, no tienes que reírte del discapacitado, no tienes que reírte. Te ríes de ti mismo, y te ríes de esas cosas. Igual tú dices tú, mira, el chiste que dijo Manolo Vieira, que cuando dicen, que dicen, no, muy ayo, ya no sé qué, dice. Fueron a dar con Marmel el bobo, el bobo. Pero él decía el bobo en el sentido no malo de la palabra, en el sentido de una persona que tiene una discapacidad, y por lo tanto no representa, lógicamente, por tu discapacidad, el acento de un lugar, ¿no? Pero, ¿qué digo yo de que de ahí a reírse? Esos chistes eran flagrantes, y tú lo sabes. Chistes que se reían de hombres, y hasta la década de los 90, yo recuerdo murgas y todo, riéndose todo eso. Las críticas siempre de las murgas. Las cosas han cambiado, afortunadamente, a bien. Por tu nombrar lo de las guaguas. Mira, tú sabes que cuando sale una guagua de excursión, no te hablo de ahora, porque ya la gente más moderna, y ya más o menos consciente de sus actos, ¿no? Y del vocabulario y todo eso, porque hay que regular un poco. Y siempre yo he dicho que dependiendo del sitio que estés, va la broma o no va, o las cosas, actúas de tal forma como te encuentres. Porque antiguamente, pero te hablo de unos años buenos, hacia detrás, se llenaba la guagua, y a lo mejor un chico de los más modernos en aquella época, pues ya había empeinado, y ya venía el clásico, el trabajo o la clásica, porque había de todo en la viña del señor. Mira, el ingrifado, el ingrifado aquel, por ejemplo. Y de esos nombres es tanto, y después los insultos, y pegarse a echar directa, y hablar mal. Hoy en día ya no se estila eso, porque son tantas, cuando tú nombraste antes de lo que, con las chicas, si una chica está con una pareja de otra chica, y haciéndole la fiesta, o un chico con otro chico, ¿por qué hay la coincidencia que estos livianos que andan sueltos, que tengan cuidado, porque tanto a la chica como a los chicos, es denunciable automáticamente. Si no están enterados, eso es denunciable. Sí. Pues fíjate tú que es denunciable, hasta echarle un piropo a una chica, que antes se hacía también con frecuencia. Sí. Pero estaba pensando también en lo que estábamos hablando antes de lo que hacían las mujeres anteriormente, de cómo colaboraran en todos esos trabajos, y tenían tiempo para todo. Tenían tiempo incluso para después calar en su casa, que hacían los calados para ganar... Escucha, escucha. ¿Está lloviendo otra vez? Es un homenaje a muchas mujeres que se rompieron las manos. En la tanquilla. En los canales. En los canales. Canal de la lechera, en el distrito. Todas las lavanderas, oiga. Manos rotitas de sacan la mugre. La fuente en el distrito 6, que tú pasaste por allí hace poco. El dornajo. Ahí también. Esos lavaderos. La lechera, ¿no? Que la mujer salía con el sexto lavandero, grande, lleno de ropa, y luego cuando la traía, la traía torcida, pesaba el doble, para atenderla en su casa. Pero fíjate tú cómo tenían... Ellas buscaban tiempo para todo, incluso hasta para ir a aprender a bordar, para hacer esos bordados. Incluso yo recuerdo que decían, quiero un chaleco de mago, no te preocupes que yo te lo hago. Iba bordando, alguna tarde se sentaba a bordar y demás. Hablo en general de todas las abuelas, las madres de una época. No quiero decir con esto que hoy en día las madres no trabajan por sus hijos ni nada de eso. Pero es que antes es lo que había, de todas formas. La mujer tenía que ser activa, porque una mujer de su casa, como decían, eso es una mujer de su casa. El hombre podía ser el más sinvergüenza del mundo. Podía coger, ir a trabajar, gastarse todo el dinero, llevar cuatro perras nada más a la casa para subsistir, y él gastárselas con sus amigos en el bar. Que de todo había. No digo, no digo que fueran todos. Pero reconozco que muchas mujeres hacían malabarismo. Y muchas veces lo que él se gastaba, ella lo cubría con lo que ella gastaba, quemándose los ojos por la noche, traca, 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 con la máquina de escribir, de esto de coser. Felipe nombra ahora, por ejemplo, nombró lo de, no sé qué cosa fue, el bordado, sí, el bordado, no, 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 el bordado. Pero mira, yo no pongo el ejemplo más allá, yo lo pongo por mi propio hogar. Yo trabajaba y cuando llegaba a las 12 o la 1 o las 2, mi mujer calando, calando. Y yo sí puedo decir que además debería también de decir que yo solo no me tiro las flores. Porque si un hombre es sincero, aquel que le haya ido bien, por ejemplo, en el matrimonio y hayan compartido, como dice el otro, todo a mitad y ayudándose mutuamente, pues entre los dos han sacado el hogar. Pero tú lo has nombrado mucho aquí cuando lo que ha dado el puerto de la cruz, que el puerto de la cruz para muchos camareros en aquella época, el que lo supo aprovechar, pues yo hablo ahora con esta libertad y este corazón de que, por ejemplo, tengo mi hogar, trabajé, sí, mi mujer me ayudó, vale, pero de tener la casa de los ahorros de aquella época, de esos principios que no derrochaba el dinero por salir porque tenías amigos y tenías parrandas y podías ir para acá y para allá, pero tenías que pensar que vivías en un piso de alquiler en el cual tenías toda tu ilusión y una edad para tú poder, digamos, ahorrar algo para que tuvieses tu propia vivienda y estar más disfrutando con tu mujer y los hijos que has creado que te ha odio. Sí, bueno, hay mucho todavía, hombre, el tema de la hostelería muchas veces lo hemos tratado, recuerdo en su día incluso con Lala que estaba con nosotros y con aquella persona que nos llamó, me acuerdo, un día, diciéndonos que ella también, como digamos, Kelly, lo que dice ahora Kelly, las mujeres en lo que es en la hostelería también lo pasaron duro y lo siguen, supongo, porque hoy en día están incluso, ahora hay una reunión con los sindicatos y demás, pero no tendría que ser así, son como personas, hombres y mujeres, la única diferencia que hay es que en algunos, en algunos casos, el hombre puede ser más fuerte físicamente que la mujer, la mujer puede ser más inteligente que el hombre, es decir, hay cuestiones ahí que tienen que dirimirse y en un momento determinado una fémina o un hombre pues viene más por la condición que sea, pero en lo demás, un químico, una química, un doctor, una doctora, un médico, una médica, es decir, señores, estamos hablando de personas que realizan trabajos y hoy en día incluso en la minería, en los trabajos de las obras, en servicios y tal, estamos totalmente integrados, todo el mundo, no hay duda. afortunadamente Isidro porque hoy en día los trabajos que eran exclusivos de los hombres ahora se ven las guaguas de transporte y ya ves mujeres que se conducen sus guaguas, conducen sus trailers cargados con materiales peligrosos y demás y ellas se defienden, ¿por qué no? ¿por qué no? se van a ver vuelvo a repetir la palabra afortunadamente esas cosas han ido cambiando afortunadamente la mujer se ha ido integrando mucho más en nuestra sociedad ya no solo porque el hombre se lo permita o no porque no tiene por qué permitirle nada al hombre sino que ellas también se lo han ganado es decir, ellas también se lo han trabajado y han sabido ir también entrando en todo en todo este entramado de nuestra sociedad ese sonido es más bien de agua de tierra adentro pero también ellas subían con su pescado para arriba y después se volvían gangocheras de un lado a otro que eran las mujeres que venían del puerto de cualquier zona costera también del norte y demás Doña Gabriela ahí vino Doña Oliva con las caballas Allí está la cestita en la esquina Doña Oliva dice mi madre que si tiene pescado que si no lo quiere otro tu madre siempre con la misma siempre me pide el mismo dile que lo encargue para un día para otro y así lo tiene y por lo que a mí respecta por mi profesión acuérdate también de las mujeres las parteras las parteras que traían en sus casas y Figenia le hicimos un homenaje en el horno a Figenia y también hace poquito murió una señora en la montaña que es Aurora que era la que iba a pinchar siempre la que llevaba su cajita de metal en la mano con su inyección Estela Doña Estela teníamos aquí en la calle Doña Paulina también en la montaña mujeres que claro que se dedicaban es decir no solo eran las que colaboraban con sus maridos en sus casas sino también se preocupaban por el resto del barrio del pueblo de lo que bueno pues antes nos mandaba nos llamaba él por teléfono que claro nosotros estábamos grabando un poquito más tarde por eso es que él no lo sabía pero que afortunadamente está con nosotros le dejé el mensaje y dice no no yo no por teléfono yo voy y entro Pepe Ramos bienvenido caballero es que iba conduciendo dejé a mi esposa y claro el whatsapp no lo había leído vi la llamada pero no sabía si había empezado ya nos queda mira llegas con 15 minutitos más o menos todavía te queda es para terminar entonces me da tiempo de decir muchas cosas bueno pues mira hoy el tema que estamos tratando precisamente es aquel que te engrandece como persona que es el estar al lado de la mujer que uno quiere de la mujer de la madre de tus hijos en esos momentos estábamos hablando tanto Pepe como Felipe y yo de la importancia de tener una mujer a un lado a un lado de estar con la mujer de colaborar de que no es cuestión de ayuda en nada sino de colaborar que cada uno haga su trabajo y es que estamos hablando de la mujer mira hoy mira quién tenemos aquí amiga Rosy tenemos a pues la diosa de la fertilidad nuestra tara querida tara canaria guanche que habla acerca de la fertilidad de esas caderas y que la madre que nos parió viva la madre que nos parió que ya tendremos el día de la madre en mayo pero y el del padre antes pero no hay duda de que nos ha respetado la vida que decía don Antonio de María es que la mujer nos respeta y que todos salimos de un vientre materno no se nos puede olvidar eso es que ese día ese día 8 el viernes próximo la verdad que es un día para enriquecer muchas cosas a la mujer por suerte se ha conseguido mucho pero todavía en nivel salarial y muchas cosas se están quedando atrás pero bueno el tiempo dará la noticia llegaremos a la altura de estar para que ella que ella esté a la altura nuestra que se lo merece completamente lo que tú decías el 50% buscarlo ahí en la calle cuesta mucho me refiero al amor la verdad que si está como están las cosas no critico nada pero la verdad que ya no se aguantan no se soportan quieren su espacio pero bueno yo tengo la gran suerte de tener una bella mujer gran mujer hemos estado ahí hemos pasado muy malos momentos ahí estamos todavía con una etapa un poquito dura pero la verdad que nos entendemos discutimos y que no discuta no lo entiende pero dos hijos maravillosos y la verdad que sí que hay que reivindicar el día de la mujer tal como es Pepe recuérdalo hemos hablado acerca de mujeres trabajadoras de toda la vida gente que salía a la calle vendedoras ambulantes tú en quién en quién te viene a la cabeza la montaña en esa zona hombre yo te digo una cosa mis padres fueron jornaleros trabajadores de campo toda la vida sobre todo mi padre que me acuerdo de venir de las Candias al jardín cuando yo nací con una cestita de mimbre con la comida mi madre también y sinceramente la mujer que yo me acuerdo es mi abuela del jardín sinceramente una mujer chapo muy pequeñita ella pero como un genio y que le llevaba la comida a sus hijos no paraba de cortar un rolo de cortar una piña de limpiar gomilla de echar agua de cargar agua con la antigua pinga que decíamos sí es cierto y luego la montaña que por cierto tengo que mandarle saludos a merced de la mujer de valentín que está ingresada no sé si estará mejor a bicimentero y a ver qué ha pasado otra mujer luchadora como muchas en la montaña sinceramente de una manera a otra y si nos vamos al puerto la grupo ya sabe que las pescadoras las pescaderas son mujeres de mucho eran de mucho trabajo de mucho carácter y demás bueno podríamos citar a infinidad de personas y de nuestras propias familias y demás pero no hay duda que ese momento especial de que alguien llegue a tu vida cuando llegas tú vayas a dar a luz tu madre y que tengas una mujer ahí también que muchas veces en mi caso no llegó la partera a tiempo fue mi tía mi abuela Guillermina quien me trajo al mundo con mi madre así que en la cama en la cama del cuarto del puerto uno número siete si te puedo decir una cosa la experiencia más bonita que yo he tenido en mi vida ha sido ver nacer a mis dos hijas eso se lo recomiendo a todo el mundo me acuerdo un día yo estando en mi trabajo Agustín Vicente nuestro de San Agustín el del bar Venecia su mujer iba a dar a luz y yo le dije le dije como estudiamos juntos en Agustín Espinosa le decía Agustín tú te vas a perder ver nacer de tu hija dice ay no sé no sé si espérate que yo hablo con la matrona y le digo que tú quieres ver nacer a tu hija dice tú crees tú crees digo que sí hombre ya verás que es una experiencia preciosa efectivamente bajó y hoy en día cada vez que me ve siempre me dice gracias por haberme aconsejado que viera nacer a mi hija bueno Agustín Vicente que es uno de los grandes activistas de San Agustín de la celebración de San Agustín también de esos caramelos y demás de la torre ¿no? si esto resulta que ha cambiado mucho porque hombre a mi me hubiese gustado pero ya con la edad que tienen mis hijos estamos hablando incluso del más chico que va ya tiene sus años con eso no lo llamo viejo que está todavía rompiendo rompiendo un mundo han cambiado las cosas entonces por lo tanto estas parejas que están ahora a partir de ahora hacia adelante todo está tan innovado que incluso hacen no solo se hacía el cursillo prematrimonial sino también ahora vas al curso de preparación para el parto el nacimiento de su hijo o hija lo que ven al mundo y todo esto ha cambiado yo soy partidario de apoyar la segunda parte el que la juventud que pueda y porque hay muchas personas que no van en su corazón a ver tienen corazón pero no resisten el ver ir a verlo todo hay que decirlo y hay que respetar a todo mundo pues sabes que a uno de mis sobrinos le depilaron el pecho para poder poner el niño ahí como han cambiado las cosas que ahora te recomiendan te recomiendan yo recuerdo en aquella época que ibas a una ecografía para que el médico el doctor Rial que esté en la gloria y yo y me entraba y decía tú no ves aquí donde tiene la cabeza yo no veo nada yo no veía sino puntos negros de verdad como ha cambiado la cosa que hoy le ves hasta la cara al chico o a la chiquilla las 3D es un feto un niño hecho sinceramente increíble como han ido cambiando afortunadamente han ido cambiando a mejor ya que estamos hablando de niños para que todo quede relacionado más o menos yo me recuerdo de Doña Efigenia le hicimos el homenaje en el horno acuérdate que fuimos a hacerle el homenaje en el horno y Doña Efigenia llegaba hasta el madroño la parte alta porque los propietarios digamos la familia que tenía en la casa los que iban a dar luz si ellos tenían bestia la ponían a la misma casa la bestia y le ponían encima de la albarda una colcha toda tendida así me recuerdo yo ella no era muy partidaria de ir a a flor de mujer como muchos hombres los ves tú en el campo con la bestia subiendo o cantando una vez que hayan desarrollado la actividad a Reburrapalá y a flor de mujer es a un lado a un lado sí y ella como se dice orcajada escarranchada escarranchada en la bestia llegaba a la casa y la atendía y una parte de la más incluso la tía de mi mujer de mi suegra doña Mercedes Romero que incluso le pusieron el nombre en una calle la partera de la cruzanta que hay muchas personas que habrán ido ya para el otro mundo y otras hay aquí quedan aquí aún en la parte de Ico del Alto está Petra está Guadalupe claro hay más nombres que igual se nos escapan hay más nombres se nos escapan pero los tiempos los tiempos han cambiado es bueno para hacer un censo una recomendación para el área de la mujer no sé si ya lo habrán hecho pero un censo tú no tengas más que ver que de esto hablamos el otro día en el puerto de la cruz en ese programa tan famoso que Dios mediante ya lo veremos este miércoles este miércoles este miércoles recuerden vamos a poner el programa que grabó el pasado saldrá en el puerto de la cruz saldrá la luz yo creo que esto se comentó en la esquina del parque de San Francisco mirando hacia arriba la vista panorámica del hotel Taoro que en la esquina estaba la maternidad antigua la vieja entonces allí nació mucha familia bueno yo tengo familia también y nació mucha familia lo que pasa que después ya se montó digamos esa clínica tan famosa en aquella época en el puerto de la cruz como es la clínica Tamaragua y ya después todos los ingresos a medida que ya se iba contratando con buenos médicos buenos profesionales y la verdad que una plantilla tal igual te digo de Belví pero Tamaragua es diferente Belví para los ingresos y otras enfermedades y Tamaragua era para los partos bueno yo ahí también citaba a doña María Pérez conocida popularmente como doña María la gorda que era la abuela de mi mujer la madre de doña Tata para dejarse mi suegra y que pues tanto tiempo tanto tiempo estuvo en lo que es en sí el tabolo y que familia también tuya dice no 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 familia la conocí muy bien la conocí de hecho de Punta Brava y ahora me estoy acordando yo de una partera yo nací en la clínica de San Miguel y mis hermanos pero no me acuerdo yo del nombre de la partera Petra Petra que se iba a las casas yo me acuerdo de llegar a casa y yo las canes mi padre era medianero teníamos el pinocho y yo decía a mi madre yo no creo que mi madre vaya a parir ordeñando porque mi abuela por parte de mi madre murió ordeñando una cabra o sea se quedó ahí ordeñando una cabra y se quedó o sea cositas que me han contado yo nunca las conocí pero cosa que se queda y luego me vino también a la cabeza esta señora que murió hace poco en la montaña que ponían las inyecciones que iban por Aurora ahí en Piedra Blanca donde vivo yo había otra señora pegado a Corina también que no me acuerdo el nombre que era que ponía aquellas jeringas de cristal que hervían con la latita y demás que hay muchas mujeres que recordar y lo que tú digas debe hacerse un censo de todas estas personas yo no sé si se habrá hecho para acá a igual conociendo a Macarena ya habrá a Jarbaña a Válvora pues mira sería un tema de cuestión porque es un tema muy bonito de tratar y además porque nosotros hemos siempre destacado no solamente en esta etapa cuando se celebra el día de la mujer o el día de la madre sino a lo largo de todo el año las mujeres en cualquier momento yo solo iba a hacer un inciso nada más nos quedan cinco minutos dejar claro una cosa que yo decía antes el ejemplo de Agustín Vicente lo que quiero aclarar a la gente que Agustín Vicente bajó a ver el parto no porque yo haya hablado con la matrana sino porque en ese momento se dejaba a los maridos bajar allí eso si quería dejarlo bien claro porque no porque fuera amigo mío bajó eso lo quería dejarlo claro que lo entiendo pero bueno había algunos maridos que si querían ir y había otros tú lo que estabas diciendo es en el momento que empezó a cambiar las cosas en ese momento no se habían cambiado eso es lo que quería venga seguimos a ver Pepe nada yo lo que si me gustaría es ya que se ha nombrado esto de hacer como especie de un censo pues la más idónea que seguramente donde tanto anda ella javaneando como tú bien dices a Macarena hacer un censo de todas estas personas porque que quede claro que no se puede estando en vida ignorar una persona porque tenga noventa y cuatro noventa y cuatro noventa y cinco ojalá y tenga cien a esa persona hay que irle a visitar y mimar como si fuese un propio grío recién nacido bueno porque son personas que han dejado la piel aquí y también muchos hemos disfrutado de lo que todas estas personas han tenido en su trayectoria para luchar y además yo tengo que ahí ahí tengo yo que hablar de en términos generales desde la época democrática para acá porque hay que recordar que el municipio de los realejos siempre ha sido desde ese punto de vista muy exquisito con el trato a las mujeres desde el punto de vista institucional desde que estaba Delcy Mesa Esteves pasando por José Vicente ahora por Macarena y otras concejalas y concejales que han habido concerniente al área de la mujer porque la verdad que me siento orgulloso como realejero el haber estado en estos 33 años con Lolita ahí arriba en Ico del Alto o estar con esa señora que tiene unos ojos tiene unos ojos como los tuyos azules pero que era de arriba bueno 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 una mujer coraje de la zona también del distrito 6 o mucha gente que en esta zona se ha decantado por eso así que me siento muy orgulloso de que este sea un pueblo también que tiene una escultura que aunque sea chiquitita nos recuerda la maternidad que está en la avenida de Canarias entre las calles del Hierro y también de la Gomera y también como no en definitiva que eso que la mujer tiene un papel fundamental hombre tenemos la escultura del hombre que es digamos el portento el prócer que tenemos arriba que es mentor y tenemos a Dacil que está en la vida de la Hortava oiga yo te puedo decir una cosa el viernes me da pena por el tema de mi mujer la enfermedad y demás no puedo pero todos los años a través de Faina la Hortava de la Hortava de la Hortava de la Hortava también eso son las cuestiones claro una pancarta y demás siempre hemos estado ahí los años que hemos podido sinceramente apoyando porque yo me acuerdo estando Sandra no Macarena estando Sandra Sandra me dice oye Pepe tú te atreves no y si Sandra me oye que me lo diga que es verdad tú te atreves a ir con nosotros a manifestarnos con las mujeres como que si voy claro que yo me apunto voluntario como que no hombre pues te digo una cosa echa de falta muchos hombres muchos hombres yo sé que muchos trabajan pero mucha gente que ya son pensionistas jubilados pues debían apoyar a todas estas mujeres y un día tan especial como el 8 de marzo sinceramente bueno pues yo estoy buscando por aquí la nota la nota donde se habla de todo ello a ver si está aquí creo que le hizo la cantidad aquí está sí soy la protagonista de mi vida programación del 8M donde dice que el alcalde de los reales Adolfo González y la consejala de igualdad y diversidad Macarena Hernández presentarán la programación de actividades para el mes de marzo en el municipio con motivo del 8M Día Internacional de la Mujer aquí tengo yo el programa que después ya los chicos se lo darán a conocer y nosotros también lo colocaremos en el Face y demás para que lo vean pero entre ellos también están las pues asociaciones de mujeres que lógicamente trabajan estrechamente con el municipio de Los Ralejos que es uno de los municipios digamos que tiene más asociaciones de mujeres pues unidas en ese pues digamos que esa consecución de derechos y demás y que yo estaba buscándolo porque quiero citarlas a todas pero no creo que Isidro que este año marchan a San José de Rollano a San José o a la Huancho de San Juan de la Rambla de San Juan de la Rambla el hall del Ayuntamiento de Los Ralejos el 5 de marzo es decir mañana inauguración de la exposición Miradas de Mujer elaborada por las escuelas artísticas artes plásticas y dicha muestra estará expuesta hasta el 29 de marzo que estará allí también la compañera Elsa también que tiene allí su exposición y que da clases en la Asociación de Buenos Vecinos de San Benito también en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla el día 8 que es el propio viernes marcha y lectura del manifiesto del día internacional de las mujeres organizado por la red de municipios por la igualdad de género del norte y pues bueno se va a centralizar todo en San Juan de la Rambla yo lo que quería buscar el nombre de las asociaciones que estoy seguro que porque esta mañana lo citaba yo en la noticia pero ahora no la veo aquí pero bueno en definitiva esta también hay que hay que también que decir que es Faina la de la montaña la asociación de mujeres más antigua de los reales está Hojaldre es para que me voy a dejar fuera alguno está Hojaldre está Faina está Fellapa de la zona de arriba sé que hay muchas que están ahí que yo me las voy a dejar atrás pero que disculpen que cuando tenga información la diré Isidro yo adelante venga te propongo a ti y a mi compañero si quieren a modo a modo despedida otorgarle un aplauso a esa mujer coraje a esa madre que supo sacar a sus hijos adelante no estando su marido a esa abuela que supo ayudar a sus nietos y supo en fin en general a toda esa mujer que dio el callo y que se están integrando con nosotros mujeres que son mayores con 80 y tantos años y ves todavía con algún niño con discapacidad intelectual de la mano y lo llevan a misa como yo lo veo y todo esa gente merece un aplauso no se nos quede detrás todos los emigrantes se dejaron a su familia aquí y no regresaron más también también es verdad hay una cosa que yo tengo que agradecer hoy estuve en un acto este fin de semana pasado en donde era un elemento más en el sonido con la voz en off en el aniversario de los 10 años del compañero Pedro Díaz con respecto a tradición y folclor que es su espacio que está teniendo un seguimiento tremendo y hubo una persona que fue Alexis Hernández conocido Alexis Hernández que también tiene sangre real lejera de la tradición canaria que cuando salió el escenario dijo unas palabras que a mí me llegaron él dice que lo que yo le dije a él le llegó y me dijo maestro Isidro y sinceramente cuando hay alguien que te tiene en cuenta que tú eso lo haces porque lo crees no es floritura yo lo creo es decir yo cuando escribo algo de alguien quiero entender de que lo veo así por lo tanto me agasajó por un lado y también me dijo otra que bien el texto que habías empleado cuando hay alguien que te reconoce el trabajo oiga en el corazón en la mano agradecidísimo no hay duda agradecidísimo a esas palabras y en uno de los trabajos que Orobal también el otro día tenía unas charlas que no pude estar y que le mandé un fuerte abrazo con Orobal haciendo el teatro como tiempo una de las de las cosas que dije que después incluso hasta Don Francisco Linares me dijo Isidro te luciste me encantó todo pero esa parte es cuando cuando llega allí hablando acerca de romperse las manos nuestras madres nuestras mujeres tantos años lavando la ropa y tal yo llegar pararme y decir quien tuviera una escalera para subir hasta el cielo darle un beso a mi madre y decirle cuánto la quiero un aplauso a todas nuestras mujeres para ustedes bueno gracias gracias gracias